Sí, además a ver una muy linda película. A partir de ahora ya se puede volver a los cines con todo el protocolo. No hay mucho que explicar porque más o menos ya lo venimos viendo, ¿no? El tema del alcohol cuando entras, el barbijo. Sí se puede consumir alimentos adentro de las salas. Esto es un detalle importante porque muchos están acostumbrados, ¿no? A consumir las burbujas, butacas separadas y con todos los cuidados necesarios como para poder disfrutar. Claro, en un punto te digo que está hasta agradable porque no tenés gente mascándote con choclos y no te gusta que esté acá pegado al lado. Ni compartís conversaciones. Hay un espacio, es el 30% del aforo en principio. Exactamente, sí, sobre todo porque quieren ir probando. Si la cosa funciona bien, después seguirá ampliando el espacio y la cantidad de público que puede asistir a cada una de las salas. Así que, bueno, vamos a compartir. Perdóname, ¿está ocupado ese 30% de gente? ¿Había esa gente? Bueno, hoy éramos invitados los que tuvimos la posibilidad de participar de esta BAM Premier que hoy se arregla el mundo, la película de Ariel Winograd que se va a estrenar el primero de abril. Es una película fantástica con Leos Baraglia como protagonista, Benja Otero que es el que hace del hijo, una comedia dramática bien en el estilo de Ariel Winograd, mamá se fue de viaje, mi primera boda, cara de queso. En fin, ¿te gustó? Muchísimo, muchísimo. Muy bien contada la historia, muy emotiva, divertida por momentos. La verdad es que se pasa un muy lindo rato y además la posibilidad de reencontrarse con la pantalla grande, después de ver tanta película en la computadora, en la tele, volver ahí, cómodo, la butaca. Qué lindo placer. Vamos a compartir la nota. Ministro, finalmente llegó el día. La verdad que sí y con una profunda emoción, recién afuera en la antesala nos encontramos con todas las personas que son los exhibidores, digamos, los responsables de las salas y hubo un aplauso espontáneo de alegría, de emoción contenida, volver a la magia del cine, a la oscuridad de una sala, con mucho trabajo en el medio para elaborar protocolos que nos den la certeza, la seguridad de venir a un lugar seguro. ¿Cuál es puntualmente el protocolo para el cine? Bueno, es muy parecido a lo que ya estamos acostumbrados, ¿no? La toma de la temperatura, el tema del alcohol, la distancia entre las personas, la distancia entre las butacas. Puede venir un grupo familiar, por ejemplo, de hasta seis personas, porque la burbuja está establecida en seis personas. Y lo que no se ve es lo más relevante, que es toda la inversión que se ha hecho para hacer circular el aire, que entre el aire exterior. Cada una de las salas de cine tiene un sistema de aire acondicionado propio que recicla y trae el aire de afuera constantemente. Por lo tanto, hay realmente una gran tranquilidad respecto a cómo está funcionando el sector. La verdad que muy, muy emocionado. Nos tocó también ser el protagonista, los protagonistas con el robo del siglo, del cierre, y ahora estar viviendo este momento, como para mí es histórico, digamos, muy, muy emocionado. ¿Para cuándo estaba previsto el estreno de esta peli? La peli se iba a estrenar el 16 de agosto. Más allá de la van premier y la apertura de los cines, estoy pisando un cine después de un año. Y hay algo medio como nuevo, emocionante, que bueno, obviamente está buenísimo que se abra nuevamente la posibilidad de que los cines estén abiertos. Me parece que el cine es hermoso y verlo en pantalla grande es algo único. Bueno, va a haber otros estrenos y otras pelis que se van a estar viendo estos días. El primero de abril, hoy se arregla el mundo de esta peli con Leos Baraglia, un par de participaciones de un montón de artistas, de Pico Luqui, de Natalia Oreiro, que es la esposa de Leos Baraglia y mucha gente más. Y la verdad que es una linda peli para disfrutar del cine nacional. Bueno, pasaste un lindo momento, qué bueno, Fabra. Sí, me regalaron Bochoclo y Gaseosa, además. ¡Claro, qué rico! ¡Qué lindo volver al cine! Bueno, buenísimo, buenísimo. ¡Gracias!